Como un acierto y una excelente visión calificó Faustino Huicap Alcocer, presidente estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, las acciones del gobierno estatal encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González, tendientes a proteger el empleo y al empresariado del Estado. Al término de la contingencia, la principal tarea será trabajar para la reactivación económica del Estado, para lo cual será fundamental que los quintanarroenses puedan conservar sus fuentes de trabajo, por lo que se hace necesario apoyar a los empresarios a enfrentar la crisis económica actual. Los programas de financiamiento que ofrece el gobierno del Estado permitirá a las micros, pequeñas y medianas empresas poder enfrentar la contingencia y evitar que cierren sus puertas definitivamente. Los créditos de hasta $350,000 para personas físicas y hasta $500,000 para personas morales, con periodos de gracia a 3 a 6 meses y plazos de 6 a 36 meses, además de los créditos a la palabra mujer pyme, créditos a emprendedores, créditos a la producción artesanal, entre otros.